David Muñoz y Cristina Pedroche, durante todos estos años, han sido prácticamente inseparables. Un hecho que han dejado al descubierto en más de una ocasión. Y este es el motivo por el que ahora el famoso chef español no ha podido evitar estar muy pendiente de lo que le está sucediendo a su mujer, tal y como ha confesado la periodista en redes sociales, siente una profunda unión con su hija Laya. Un vínculo que le ha llevado a sentir el dolor que está sufriendo la pequeña en esta etapa de su vida. Con nueve meses vida, a la hija de David Muñoz y Cristina Pedroche le están saliendo sus primeros dientes. Y como era de esperar, este proceso le está generando cierto dolor y malestar a la pequeña. Por eso, tras tener que ver a su hija sufrir, ha querido compartir su preocupación con todos sus seguidores de Instagram. Momento en el que ha dejado al descubierto la fuerte unión que existe entre ellas. La niña está con los dientes y os juro que me duele a mí la boca. Ojalá todo el dolor que vaya a sentir ella en su vida pudiera quitárselo y sentirlo yo, ha asegurado la mujer de David Muñoz en las historias de su Instagram. Hace apenas unas horas, Cristina Pedroche ha regresado a su perfil para compartir con sus más de tres millones de seguidores cómo está siendo su día de hoy. Y ha aprovechado para confesar lo preocupada que está por su hija Laia, fruto de su relación con David Muñoz. Estas semanas tengo varias cosas importantes y estoy muy nerviosa. Me asaltan mil miedos y me cuesta gestionarlos. Además, la niña está con los dientes y os juro que me duele a mí la boca, aseguraba. Y aunque se trata de un proceso normal en niños de su edad, el sufrimiento de Cristina Pedroche ha provocado que David Muñoz esté muy pendiente de ambas. El 14 de julio de 2023 nació Laia Muñoz Pedroche, la primera hija que tienen en común David Muñoz y la periodista. Una noticia que el matrimonio compartió ese mismo día a través de las redes sociales. Te amaremos y protegeremos siempre, escribieron David Muñoz y Cristina Pedroche en Instagram, junto a una fotografía de sus manos, su nombre y la fecha de nacimiento. Durante estos nueve meses, han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver a la pequeña. Ya que, desde el primer momento, la decisión de ambos ha sido la de salvaguardar su identidad. Sin embargo, esta no es la primera vez que Cristina Pedroche habla de su pequeña en redes sociales. Y aunque no publica ninguna fotografía de ella, sí que comparte con sus seguidores algunos detalles de su maternidad, a pesar de las críticas que recibe a diario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.